Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema, sobre algo nuevo que quiero ir incorporando al canal. Antes de ello, quiero deciros un par de cosas. La primera es que tenemos un sorteo activo en el canal, así que si queréis participar, lo único que tenéis que hacer es estar suscritos a este canal y dejar un comentario o en este vídeo o en alguno de los vídeos que subamos a lo largo de la semana. Así que nada, muchísima suerte y ojalá se lo lleve a alguien que realmente se lo merezca. Y es que, como digo, este vídeo es simplemente para pedir vuestra opinión si os gustaría ver este nuevo contenido por aquí. Y es que desde hace un tiempo he estado pensando en que me encantaría traeros diferentes formas para poder conseguir Shiba Inu, ya sea simplemente pues con otras criptos que nos dan de recompensa Shiba Inu, ya sea buscando faucets, páginas de inversión, bots que nos ayuden a ganar, cualquier forma que encontremos que sea legal, por así decirlo, que la podamos utilizar sin ningún tipo de problema y que podamos, bueno, al final estar generando Shiba Inu de una forma bastante sencilla y que poco a poco vayamos sumando en esta criptomoneda. Y es que todo esto viene con la idea de que hace bastante tiempo atrás yo en mi canal de YouTube ya os traje lo que viene siendo este contenido, os enseñé, pues bueno, diferentes plataformas, aplicaciones móviles, faucets y tal para poder estar ganando estas criptomonedas y la verdad que eran vídeos que eran muy pero que muy apoyados. A lo mejor en un día tenían 2.000, 3.000, 4.000 visitas y a lo largo del tiempo pues seguían sumando porque a las personas les interesaba. Y es que ayer os traje el vídeo del proyecto este de Shiba Gold el cual pues bueno, aún están en la preventa y todo el lío y tal y la verdad que me pareció algo bueno porque subimos un vídeo en el cual os decía de que cómo podíamos estar ganando Shiba Inu de forma ilimitada. Esto es porque en principio esta criptomoneda al nosotros adquirirla nos van a estar dando una recompensa dentro de Shiba Inu. Así que al final vamos a estar ganando criptomonedas de Shiba Inu de una forma pasiva y automática sin tener que hacer nosotros absolutamente nada. En este caso ese vídeo la verdad que fue muy pero que muy apoyado y a partir de ahí me dio por buscar en internet cómo ganar Shiba Inu y he estado viendo que hay muchísimas faucets, aplicaciones móviles, criptomonedas que nos ofrecen también ganar Shiba Inu y diferentes historias y como digo me ha ido pareciendo muy interesante. Como estáis viendo sin ir más lejos este vídeo de aquí es uno nuestro de hace 6 meses de cuando empezamos con el canal y como estáis viendo pues tiene 7.000, casi 8.000 visitas. Era un vídeo en el que simplemente os explicaba pues cómo podíamos estar generando Shiba Inu gracias a aplicaciones móviles y diferentes formas que teníamos que nos parecían bastante interesantes. Como estáis viendo estamos en nuestra anterior casa en la primera habitación donde empezamos a grabar, donde se veía todo fatal pero aquí fue el principio de todo este canal que creamos. Como estáis viendo pues bueno eran diferentes plataformas que nos iban pagando y creo que puede llegar a ser bastante interesante. Me gustaría saber vuestra opinión, qué opináis al respecto de todo esto. He estado buscando también en internet diversas páginas webs y diferentes historias y es que hay muchísimas faucets en muchísimas páginas y diferentes sitios donde podemos llegar a generar Shiba Inu. Y si a lo mejor no es Shiba Inu de forma directa sí que es verdad que a lo mejor podemos estar ganando Bitcoin o Ethereum y después podemos llegar a convertirlo por Shiba Inu que esto también creo que puede llegar a ser bastante interesante y es que como digo todo esto viene porque ayer mismo subimos un vídeo en el cual os dije que podíamos ganar Shiba Inu de forma ilimitada y la verdad que lo visteis dos mil y pico personas estoy muy agradecido por ello y la verdad que poco a poco pues bueno estos vídeos parece que os van gustando y es que en el momento de hoy pues como digo he estado investigando he estado buscando diversas informaciones y he llegado a encontrar que existen muchas faucets, muchas páginas e incluidas nuevas criptomonedas que eso también ha sido un tema que me ha parecido muy interesante ya que aparte de haber proyectos por ejemplo como Wansen o Xden o diferentes criptos que lo que hacen es intentar ayudar a que Shiba Inu llegue a un precio mucho más elevado luego también hay otras criptomonedas las cuales lo que hacen es que si tú inviertes en ellas te devuelven recompensas en Shiba Inu y esto también creo que puede llegar a ser bastante interesante así que simplemente quería hacer este vídeo un vídeo entre comillas corto un vídeo tampoco muy exagerado en el cual simplemente enseñaros y explicaros que vamos a empezar una nueva sección no sé cada cuánto vamos a subir esto porque ya sabéis que para traer este tipo de contenido pues primero tenemos que analizar a lo mejor si son criptomonedas pues buscar que la cripto realmente pues funcione luego también tendremos que buscar que si son faucets pues que realmente paguen tendremos que probarla, llegar a ese mínimo de pago y poco a poco pues iros presentando nuevos proyectos como digo me han gustado mucho incluso aplicaciones móviles o incluso juegos que hay por internet en los cuales vamos a poder utilizarlo y estar generando Shiba Inu al igual que también hay juegos de NFTs y diferentes historias que también podemos llegar a utilizar para cosas de estas como digo iremos viéndolo probaremos en un futuro a ver que nos parece todo esto y ojalá nos parezca muy pero que muy interesante para finalizar el vídeo simplemente me apetece enseñar un poquito lo que tenemos con el gráfico estamos en el gráfico de 15 minutos y bueno dicho esto o sea simplemente es eso que vamos a tener este nuevo contenido y es que estoy viendo que al final pues bueno hemos tenido hoy fuertes repuntes la verdad que ahora parece que la cripto ha empezado con bastante fuerza veremos a ver si ahora es un buen momento para invertir si conseguimos ir al alza o por lo contrario si volvemos a corregir y volvemos a bajar a este rango de aquí lo iremos viendo iremos viendo durante el día como acaba la cosa la verdad que en gráfico diario podemos ver que desde el día que nos listaron en Robinhood pues simplemente hemos ido hacia abajo y por mucho que ha habido algún que otro día que hemos repuntado algún día los cuales pues bueno hemos conseguido subir pues al final vamos hacia abajo así que bueno creo que podemos llegar a contrarrestar esto pues consiguiendo tokens de una forma gratuita también tengo que decir que traeremos alguna que otra aplicación a lo mejor que sea de inversión que tengamos que depositar un dinero o cualquier cosa pero eso realmente será menos probable lo más normal van a ser criptomonedas y por otro lado pues faucets o páginas de pay to click en las cuales pues quien quiera empezar en el mundo de las criptomonedas y no tenga dinero para invertir o nada de esto simplemente por hacer clics en diversos anuncios por estar un rato viendo publicidad nos van a estar dando estas criptomonedas puede ser que haya mucha gente que a día de hoy todo esto le parezca una tontería no le llega a gustar o cualquier historia pero créeme que con las faucets se puede llegar a generar bastante dinero como estáis viendo incluso en nuestro Google Play podemos acercarnos y echar un vistazo a todo lo que hay como estáis viendo hay una aplicación la cual se llama Shiba Inu Faucet en la cual pues bueno podemos estar viendo como tenemos por aquí una página en la cual pues nos van a ir dando diferentes criptos por vete a saber que hacer no simplemente por reclamar el dinero pero es que si nosotros nos buscamos en internet seguramente encontremos muchísimo, muchísimo más aparte de muchas páginas sitios donde vamos a ganar bitcoins y tal y luego también pues tendremos que tener como estáis viendo cuidado con muchas otras páginas que a lo mejor sean scam o tengan algún tipo de problema si no por norma general hay muchas que suelen pagar y que se puede llegar a generar dinero sin ningún tipo de problema ahora si que si chicos quería dejar este vídeo por aquí como digo simplemente era para enseñaros que vamos a traer este nuevo contenido así que estaros muy atentos al canal porque se van a venir vídeos muy pero que muy buenos como digo no voy a poner un día de la semana en cual subir esto porque al fin y al cabo no depende entre comillas de mi depende de bueno que encontremos aplicaciones que encontremos páginas que encontremos criptos y tal que den el uso para hacer esto y en el caso de que no haya ninguna pues simplemente no tendremos ese contenido y tendremos que hacer otra cosa diferente así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un buen me gusta y si queréis que de verdad continuemos con este proyecto reventar el botón de me gusta para que podamos comprobar que todo esto pues bueno os parece interesante ahora si que si nos vemos en próximos vídeos un saludo ya hasta pronto